Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a este videoblog, por así decirlo, de este Real Cataluña 2019. Es verdad que he grabado menos videoblog del que me hubiese gustado, así que lo que voy a hacer va a ser dejaros con unas cuantas imágenes, iré hablando yo de fondo y os iré contando este fin de semana en el que después de bastantes años ajudiendo, he sido acreditado por primera vez como media y me ha dado acceso a algunos lugares un poco diferentes, así que nada, os dejo con imágenes y os voy contando lo que ha sido este fin de semana, sin duda, para mí espectacular, espero que os guste. Como os decía, este es el primer año en el cual he podido ser acreditado, después de nueve años acudiendo como público normal al Real de Cataluña y la verdad es que se vive de forma diferente, el poder estar al otro lado de la valla te da una mayor perspectiva de lo que puede sentir cada piloto, del revuelo positivo o negativo que hay cerca de cada uno, se perciben otras cosas como algunas conversaciones entre mecánicos y este tipo de cosas que siempre son más especiales y quizá cuando estás al otro lado de la valla no te das cuenta y además el viernes tuve la suerte de encontrarme con Santi Torres y que me invitase a comentar con el un tramo el sábado, uno de los tramos, la segunda pasada por Querón, fue una experiencia increíble y totalmente inimaginable para mí, así que desde aquí le doy las gracias a Santi. No os podré dejar imágenes porque el Mundial de Rales es propietario de las mismas y no puedo emitirlas, pero bueno, fue una experiencia única y que si me lo cuentan hace un tiempo no me lo hubiese creído, o sea, que súper, súper, súper feliz. Luego el sábado estuvimos también por la noche dentro de la carpa de Citroën y fue algo alucinante porque no habría más de 30 personas y estaban allí como oye, en gracia, como si nada, hablando con la gente, riéndose, disfrutando, pues lo que os digo, al final algo más cercano y una experiencia única e inolvidable y la verdad es que no tengo palabras. Probé algunos de los simuladores que había, os he dejado alguna imagen, ya veis que el FOB no era lo mejor, la verdad es que tampoco estaban muy bien configuradores periféricos, pero bueno, oye, supongo que cada vez está más presente el Simracing y eso es bueno para todos nosotros y cada vez hay más simuladores en las asistencias. Y en cuanto al rally, pues Otanak, campeón del mundo y Dani Sordo que perdió esa segunda posición por tan solo cuatro décimas, lo cual le dejó un poco chafado, pero sin duda hizo un rally extraordinario y todos disfrutamos muchísimo. Espero que os hayan gustado estas imágenes, gracias por verlas y espero que dentro de muy poco os pueda traer un vídeo parecido. Un abrazo.